El día de hoy en la casa de los famosos Arturo Carmona está muy molesto con lo que le hicieron a Dania Méndez en Brasil el que un tipo se acercara a ella para no soltarla y prácticamente darle besos con la cobija arriba de ella y que esto para nada le ha gustado tanto que no quiso ya volver a ver las cámaras porque esto le duele bastante lo que es Aileen menciona que Arturo Carmona no se enamoró solo Dania Méndez evidentemente le dio razones por la cual pues él se enamoró y pues él aún está desprendido de Dania Arturo le cuenta a Madison lo que estuvo viendo en las cámaras acerca de que el tipo pues básicamente estuvo forcejeando con Dania para poder besarla y que Dania se lo quería quitar pero el tipo era muy encimoso a la vez le menciona Arturo que Dania también se sentó en las piernas del tipo y quizás por eso pues este como que lo vio como un incentivo para hacerlo pero vimos a un Carmona muy molesto Dania Méndez va a hablar el domingo en la gala y solamente va a hablar con Zandarte y Jimena sobre la situación que vivió en Brasil ya que todos pues están consternados por las decisiones que se tomaron en Brasil acerca de eliminar a Zapatito y a Ensi Quime y que Dania Méndez tiene que hacer su declaración sin embargo vemos a un Carmona sobrepasando el DC también con Dania básicamente agarrando desde la cara para besarla y bastante encimoso con ella acciones que en la casa no hicieron nada en Brasil si los eliminaron en México siguen todavía de mi parte sería todo recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!